pero chicos bienvenidos a un nuevo vídeo venimos a barranquillas que se puede hacer en barranquilla durante 24 horas sean todos bienvenidos a la casa de la selección colombia y es verdad que ha sido un calor infernal yo no sé acá cómo hacen para jugar fútbol no 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 o sea estamos como a que le digo yo como a 27 28 grados centígrados pero qué hijo de madre calor o sea estamos en este momento caminando por el barrio el prado del barrio el prado pues es como un característico acá de la ciudad barranquilla que es como bueno en su tiempo fue como el mejor barrio como el barrio más ley más top de esta ciudad pero había querido conocer barranquilla barrio muy bonito muy tranquilo no sé si me siento en miami porque bueno hasta ciudad también le dicen que ya me la mejor zona para los hoteles es como le digo el barrio para haber me llevo dos horas en barranquilla todo el mundo utiliza pantalón no 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 entiendo cómo hacen para sentir cómo hacer la gente para vivir en pantalón en este calor que está haciendo barranquilla claramente es la capital del departamento del atlántico algo muy chévere esta ciudad es que la bordea el río magdalena donde hicieron un malecón que vamos a ir claramente pero por la noche esta ciudad es conocida mundialmente por su carnaval que se celebra en el mes de febrero de cada año situación de transporte de acá en barranquilla si funciona pues obviamente está el transporte público hay buses taxis pero en cuanto a aplicaciones funciona mucho mejor in driver que uber cuando usted llega al aeropuerto del aeropuerto hasta el barrio el prado más o menos un taxi le va a cobrar entre 40 y 50 mil pesos el uber le va a cobrar de 50 a 60 mil pesos pero el in driver usted lo negocia aproximadamente de 18 a 25 mil pesos empezamos la ronda turística acá por la ranquilla primera parada la primera parada obligada acá en barranquilla claramente será el museo del carnaval de barranquilla el ingreso cuesta 14 mil pesos pero si no estoy mal depende del día que venga horarios martes a domingo de 9 a 12 y de 2 a 4 el último grupo ingresa a las 4 de la tarde así que pues bueno planeé muy bien su vida para que pueda venir a disfrutar del museo del carnaval de barranquilla el museo del carnaval de barranquilla es súper bacano entonces el tercer piso es básicamente usted entra acá y ve como una película aquí donde le explica el por qué el carnaval y el por qué de cada cosa del carnaval de barranquilla en esta zona de acá de esta sala de este piso vamos a encontrar toda la historia de lo que es muy general carnaval acá tenemos carnavales en estas pantallas carnavales de todo el mundo carnaval en rusia acá detrás está el carnaval de brasil de río de janeiro carnaval de oruro en bolivia carnaval en italia carnaval en españa trinidad de tobago francia como todos los carnavales que usted puede encontrar alrededor del mundo ya inicia lo que es le cuentan toda la historia de carnaval de barranquilla entrar como el viaje como tal de todo lo que fue el carnaval de barranquilla acá tenemos ya como los disfraces de las personas que desfilan por decirlo así en el carnaval de barranquilla de cada uno entonces explican cómo el por qué y qué significa o qué representa cada uno de estos disfraces así que pues bueno acá información tiene de primera mano y está súper lindo el museo para que pues está súper bonito tenemos el pick up creo que se llama esto esto es como un bafle gigante pues que suena súper famoso acá en barranquilla y no sólo en barranquilla sino en la costa colombiana mire tenemos el escudo de barranquilla equipo de fútbol de esta ciudad de barranquilla y alrededor de esta como cortina se puede dar cuenta que es como si se proyecta como una danza toca conocerse un poquito lejos para que se vea como las diferentes danzas dentro de carnaval de barranquilla que tenemos como todas las máscaras que utilizan los actores el rey momo y la grandiosa y famosa maribonda de la casa el segundo piso lo realmente es de lo que es la música está impresionante pero los vestidos son absurdos o sea son de cosas totalmente hermosos en la historia del carnaval han existido 103 reinas y actualmente en el museo sólo hay 42 vestidos que pasa que las reinas son las que los ganan al museo tiene como el nombre de la reina el año el nombre y el diseñador de vestidos pero oiga esto está impresionante tiene que tener mucho cuidado no puede tocar los vestidos listo entonces pues ahí para que tenga mucho cuidado pero para se venga y disfrute de esto porque es que es mucho color mucho sabor y aparte la música que acompaña este espacio la rompe me encanta me encanta me encanta de verdad me encanta el vestido más reciente que tienen es del año de la reina del año 2022 2022 ahora llegamos aquí a lo que es el primer piso denominado la batalla de flores a mí me esta vaina no tenemos que venir tenemos que venir literalmente encarnar de barranquilla eso debe ser una locura que como el desfile más grande se llama batalla de flores y es porque las reinas van claramente en sus carrozas esta carroza fue hecha específicamente para que pudiera entrar al museo normalmente las carrozas que vienen pues en el carnaval llegan a medir como 14 metros de largo y pues ya se imaginará de alto cuanto entonces se llama batalla de flores porque la reina va a ir acá botando flores durante todo el camino por eso se llama batalla de flores este es increíble el carnaval de barranquilla el otro año 2024 es del 10 al 13 de febrero entonces por si quiere venir anote una de las fechas y vaya reservando porque seguramente esto siempre siempre se llena por muy chévere muy bacana este museo muy interesante conocer como toda la historia está muy bonito muy bien organizado muy bien como estructurado así que un imperdible acá en barranquilla visitar el museo del carnaval quien lo vive es quien lo goza y resulta que después de uno ver toda la historia conocer como todo lo que es el carnal de barranquilla lo que representa créame que le dan ganas de venirse a uno y no es sólo por la fiesta sino también por lo que representa para seguir caminando bajo los trenes no sé 30 a 31 grados que está haciendo el día bien barranquilla y vamos a ir a almorzar a un lugar súper súper autóctono que ya me han dicho varias personas que vaya a comer que se llama el totumazo demoramos desde el museo del carnaval hasta acá como unos 7 minutos es súper cerca por entre el barrio google maps no te deja perder nunca parece que esto es un almuerzo muy típico barranquillero entonces pues vamos a probar nos vamos a comer con 30 grados una sopa que está a 30 grados no sé qué tan bueno sea el 25 y viene hasta donde hasta acá y eso sí si no uno mediano es de grandes y meses como para tres personas entonces me llegó esto es súper famoso acá en barranquilla es el mondongo entonces el mondongo este es el mediano pero si se da cuenta esta vaina es muy grande cuchara es esta de acá pero ya me dio lo provecho es por eso aparece así mojitas esta es la cuchara y el plato de mondongo viene con arroz y la limonada esa parte vale 5 mil pesos la limonada por este lado y está muy rico yo no te quiero echar a la tabella pero está muy 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 bueno recomendado venir a totomaso de verdad es muy espectacular después de un camino largo y culebrero no sé si se escuche porque está vendiendo bastante cosa que me sorprende en barranquilla llegamos al gran malecón del río son aproximadamente 5 kilómetros así súper pavimentado súper bien bonito súper arreglado para terminamos allá al fondo en el caimán del río donde es una zona gastronómica tiene que haber un atardecer pero resulta que el atardecer está hacia el lado de allá y no hacia el río magdalena que está acá entonces es bueno el caimán del río el primer sector gastronómico con cara al río magdalena de barranquilla que es de aquí la parte de allá la entrada por la mitad o por la parte del fondo pero la verdad está muy lindo vamos a ver cómo es por dentro esto bastante bien es para elegir que comer la parte de afuera del caimán del río marchado montón de visitas pues de sentarse ahí tomarse algo que vea buen clima ya bajo la temperatura está mucho más fresco entonces está súper bacano allá entonces hay una una forma de caimán allá afuera hay el fondo hay otra con el atardecer de allá al fondo se ve espectacular bueno un gran lugar para visitar a barranquilla en la tarde noche me parece interesante lindo bien cuidado bien mantenido y mueve mucha gente a pesar de que hoy es martes temporada alta pero hay bastante gente otro lugar que tiene que visitar cuando venga a barranquilla acabo de llegar a otro imperdible en barranquilla y es la del monumento la ventana al mundo yo pensando que hoy porque eran tres semanas o no iba a haber gente parece esta vaina no le cabe un alma o sea está muy muy llena pues bueno la ventana al mundo parche adicto acá es que esto es como un pasto sintético y pues esto se sienta ahí se parche se puede sentar en estas cosas acá de como de piedrita pues digamos que nos sentamos acá y tenemos así la ventana al mundo y ese árbol de navidad super mega gigante muy está como muy organizado pero en fotos se ve chévere pero cuando usted viene y la ve aquí así en vivo y en directo está mucho más mucho más bacana está increíble no pensé que fuera así bonita la verdad tengo que serles muy sincero tema de sembrino mire ese montón de gente que hay impresionante otro lugar que sí o sí tienen que visitar acá cuando vengan a conocer a turistear barranquilla la ventana al mundo fue construida a finales de 2018 para coincidir con los juegos centroamericanos y del caribe de los cuales de esta ciudad fue la anfitriona es decir barranquilla el mundo es símbolo de progreso y pues claramente que su ubicación es muy estratégica porque se encuentra justo donde se encuentra el río magdalena con el mar caribe lo que busca como este monumento es representar la apertura de esta región de colombia pues al mundo entero como que son todos totalmente bienvenidos aquí a barranquilla hoy con el pido al derrama con animación del pido al derrama vea como estoy acostado literalmente en el piso para poder tomar una buena foto porque vengo solo o sea literal estoy tirado y acá pues vemos ya la ventana al mundo bueno listo vamos para el último y de una porque ya estamos super cansados el calor de verdad agota pero nos falta un imperdible acá y nos vamos a dormir llegando a nuestro último destino acá de turismo en barranquilla hemos llegado a la famosa aleta de tiburón eta de tiburón es en honor al junior de barranquilla equipo pues de la ciudad de barranquilla siempre es en honor a su equipo al junior su mascota pues es un tiburón dicen los tiburones de un junior tu papá lo demás vale ya saben es que alrededor de este monumento que como se puede dar cuenta está lleno de gente aunque si está más desocupado que lamentar al mundo lo que es increíble alrededor de todo este monumento de toda esta aleta están como las los jugadores históricos del junior de barranquilla entonces pues bueno el que le gusta el fútbol bien pueden ir aquí a la aleta de tiburón a pasar buen rato tomarse van las fotos y lo chévere que es que de noche pues vea alumbran todos los vídeos y tiene así como su sus conocidos muy bacán los colores claramente el equipo que es el blanco azul y rojo y en cada uno de estos están las estrellas que el equipo ha ganado que son nueve hasta el momento de la cuarta estrella fue en el 95 de la estrella fue en el 93 entonces vea aquí aparece el presidente el director técnico y todos los jugadores arqueros defensas mediocampistas y delanteros hay tres metros de alto y cuenta con más de 1400 metros cuadrados de vidrio que son pues claramente todos estos paneles que se alumbran este momento fue inaugurado en octubre del 2021 entonces puede darse la vuelta puede conocer la historia del equipo de barranquilla bueno chicos ya se acabó el día un largo día en la ciudad de barranquilla muy provechoso ciudad como tal es grande lo que conocí me pareció muy bonito el museo del carnaval es increíble de verdad que para mí creo que fue lo mejor pues nada chicos espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda pregunta que tengan déjelo en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo muchachos así que chau pues